Bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por decir presente una vez más a esta celebración de la Semana Económica y Financiera, esta vez en su séptima versión que organiza el Banco Central de la República Dominicana y que en esta oportunidad cuenta con la participación de 30 instituciones de todo el sistema financiero y entidades relacionadas. Estaremos con ustedes desde ayer, o estamos con ustedes desde ayer lunes 22 hasta el próximo viernes 26 de marzo en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Como saben, esta actividad es organizada por la Fundación Internacional Child and Youth Finance International quien a su vez lo hace con la campaña Global Money Week a la cual se suman más de 100 países en todo el mundo. El Banco Central lo realiza a través de su programa de responsabilidad social institucional Aula Central para la Educación Económica y Financiera. Para seguir todas las incidencias y conocer el programa y todos los detalles, les invitamos a consultar nuestra página web www.bancentral.gov.do y también a seguirnos en nuestras redes sociales con el nombre Banco Central RD y con el hashtag CEFBCRD. A continuación, la Superintendencia del Mercado de Valores nos presentará la charla Conociendo el Mercado de Valores de la República Dominicana y lo hará a través del analista de normas de la Dirección de Servicios Legales. Nos vamos a dejar con el señor Alejandro Lama Morel, con todos ustedes. Hola, muy buenos días a todos. Es un placer para mí estar en oportunidad con ustedes presentándoles este curso que la Superintendencia con mucho gusto ha preparado a los participantes de esta charla que se denomina Conociendo el Mercado de Valores. Básicamente, la intención de este curso es entender esas nociones básicas necesarias para incursionar en el mercado de valores. De ser, me gustaría, y si la virtualidad lo permite, quisiera que tengamos un poquito de interacción antes que todo. Quisiera, si me pueden poner por el chat, la edad que tienen los participantes de este curso y entonces, para tener esa idea de saber qué es lo que están esperando y ver cómo podemos orientar un poco. Va a ser un poquito complicado resumir todo este tema en una hora, pero les prometo que todo el intento posible. Entonces, rápidamente, inicio y vamos, ¿qué veremos hoy? En el día de hoy veremos, disculpen, aquí, vamos a ver qué es la Superintendencia del Mercado de Valores y cuál es su función. Luego, vamos a desarrollar esos conceptos básicos que vamos a necesitar para entender qué es el mercado de valores. Luego, veremos cómo opera un poco el mercado de valores y cuáles son sus participantes. Y, finalmente, veremos cómo incursionar, cómo invertir en el mercado de valores. De entrada, les informo, esto no es un curso donde le vamos a estar indicando invierte aquí, invierte allá. No, simplemente le diremos cómo hacer ese primer paso de acercarse al mercado. Ya luego, sus decisiones de inversión, pues, dependerán de ustedes. Entonces, veo que tenemos un público muy variado, lo cual es sumamente interesante. Y, nada, vamos a ver cómo podemos responder a las expectativas de todos. El chat, hasta donde tengo entendido, siempre estará disponible. Y puedan hacer sus preguntas en el momento que lo entiendan oportuno. Y, tan pronto lo pueda visualizar, pues, estaremos respondiendo. Empezamos con, aquí lo vemos, con qué es la superintendencia del mercado de valores y su función. Bueno, la superintendencia del mercado de valores es el órgano regulador del mercado de valores. Fue creado en el 2000 con la ley 1900. Y, actualmente, bajo la ley 249 del 2017, que es sobre el mercado de valores. Se trata de un organismo autónomo descentralizado del Estado, investido con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y técnica, con capacidad de ser, de demandar y ser demandado. Los no abogados, o quienes no tengan dominio de este idioma, de este lenguaje, perdón, se trata de una incidencia que le permite regular a plenidad las operaciones que se realizan. El objetivo es promover el mercado de valores de una manera transparente, protegiendo a los inversionistas, velando por el cumplimiento de la regulación y fiscalización de los participantes. ¿Cómo se compone la superintendencia? La superintendencia se compone por su órgano jerárquico, que es el Consejo Nacional del Mercado de Valores. Es un órgano esencialmente, principalmente normativo, de dictar las políticas regulatorias en materia del mercado de valores, pero también cumple las funciones de ese órgano jerárquico de la superintendencia. Se encarga de aquellos asuntos presupuestarios, aspectos muy puntuales desde la perspectiva del mercado de valores, entre otras funciones, las cuales pueden ser verificadas, si la memoria no me falla, en el artículo 13 de la ley. Igualmente, tenemos valores, que es el órgano unipersonal, que se encarga de la ejecución de esas políticas que le estuve comentando. Así, la operatividad del mercado es, por así decirlo, el órgano ejecutivo de esa institución, y es con quien se tiene más contacto en la práctica, pues es quien autoriza las ofertas públicas de los valores, es quien supervisa los cumplimientos por parte de los participantes, así como cumplimiento de aquellas obligaciones que se están obligando a través de los valores del mercado, entre otras cosas. Entonces, vamos a entrar a qué es el mercado de valores. En esta primera etapa no nos compliquemos mucho. En esta imagen que vemos... ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, confirman, por favor, si me escuchan. Tuvo un problemita técnico. Si me pueden poner por el chat, por favor, que se escucha. Sí, perfecto. Disculpen, como comprenderán, esto es en vivo, y a veces estas son de las magias de la virtualidad con el internet y todo. Pero ya vuelvo a proyectar y retomamos. Y retomamos nueva vez. Entonces, aquí como les estaba comentando, en esta primera etapa, obviemos esta frase de qué es de valores. Simplemente limitémonos a qué es un mercado. Un mercado es un sitio, un lugar, una aplicación, lo que sea, donde una persona ofrece algo, otras personas son intermediarias de eso que están ofreciendo para otras personas que demandan de ese producto. Una persona que lo ofrece, el vendedor, el productor, y otra persona que lo quiere comprar, el inversionista, o el comprador, o el consumidor. Como sea que lo queramos ver. Es algo bien sencillo. Entonces, vemos, vamos a entrar ahora un poquito al mercado de valores. Y, como les estaba comentando, el mercado de valores opera como cualquier otro mercado donde se trazan bienes, pero estos bienes siempre van a ser instrumentos financieros. La demanda y la oferta se produce en un lugar que se llama, en un lugar de intercambio que se llama el mercado. Y ahí se realiza la compra y la venta de esos instrumentos financieros a través de unos intermediarios, que más adelante les estaré compartiendo un poquito más de información sobre esto. Ese mercado donde se negocia es el mecanismo centralizado de negociación, como es su nombre técnico, o como todos lo conocemos, la bolsa de valores. O puede ser fuera de esos mecanismos, que es el mercado OTC, over the counter. Es un aspecto quizás con el que ustedes estarían más familiarizados, pero no lo saben, porque es normal. Pero, básicamente, ustedes conocen el mercado OTC más que la bolsa de valores. Quienes han tenido la oportunidad de incursionar en el mercado de valores. Un dato interesante es que, además de ser analista de normas de la superintendencia, he tenido la oportunidad de ser inversionista. Entonces, aquí vengo con la perspectiva, no solamente como colaborador del órgano regulador, sino también como participante activo del mercado de valores. Y así puedo, entonces, darle esas perspectivas que creo que pudieran ser interesantes para ustedes. Entonces, ¿por qué existe el mercado de valores? El mercado de valores existe por una razón muy sencilla. Es que hay personas que necesitan obtener financiamiento para desarrollar sus proyectos, para desarrollar sus negocios. Una empresa decide expandirse. Decide una empresa de vehículos, decide aperturar una nueva fábrica para construir más vehículos. Sin embargo, necesita recursos económicos para eso. A veces, la banca, dígase préstamos, líneas de créditos, o estos instrumentos que facilita en los bancos, no resultan ser necesarios por X o por Y. Entonces, el mercado de valores es una alternativa para ellos, donde ellos agrupan sus necesidades y dicen, yo necesito tanto, necesito 500 millones de pesos, necesito 500 millones de dólares para esto. Se estructura todo un proceso y ese proceso sale al mercado y entonces los inversionistas aportan esos recursos económicos. Entonces, ahí viene la segunda razón de por qué existe el mercado de valores. Y el mercado de valores también existe porque los inversionistas buscan otras alternativas para obtener mayores rentabilidades a sus inversiones. El sector bancario tiene un montón de diversificaciones, de instrumentos que permiten diversificar sus inversiones, de aumentar la rentabilidad, pero el mercado de valores es por excelencia una de las alternativas para los inversionistas poder obtener mayores rentabilidades a sus inversiones. Entonces, eso, como les estuve explicando, esos 500 millones de pesos, 500 millones de dólares que la empresa va a necesitar, el emisor, como es su palabra exacta, que más adelante se lo voy a desarrollar con un poco más de detalle, se agrupan en valores. Yo digo, esos 500 millones de pesos lo voy a representar en 500 valores, en 500 mil valores, en tantos valores ellos entienden. Cada valor, entonces va a tener un precio y eso va a representar también la rentabilidad y el derecho a esa rentabilidad que va a tener el inversionista. La definición que establece la ley es un derecho o conjunto de derechos de contenido socialmente económico incorporado en un derecho literal y autónomo que se ejercita por su titular legitimado. Si yo tengo ese valor, entonces yo tengo el derecho a percibir esa rentabilidad, pero también yo tengo el derecho de vender ese valor. ¿Por qué? Porque como le comentaba anteriormente, ese mercado OTC, el mercado over the counter, me permite a mí negociar libremente esos valores, lo cual es uno de los beneficios del mercado de valores, que es que no me encuentro atado a esa inversión, sino que mi inversión puede adaptarse a las necesidades del momento. Si quiero tener algo a largo plazo, lo puedo hacer, pero si quiero algo mediano o corto plazo, también lo puedo hacer y puedo cambiar de planes. Todo esto porque esos valores están contenidos en un documento y algo más interesante aún es que ese documento no es un documento físico, sino que son documentos que están desmaterializados en el depósito centralizado de valores. Más adelante les detallo qué es el depósito centralizado de valores, pero es básicamente un registro, vamos a llamarlo un registro electrónico para entenderlo en palabras llanas, donde se registran todas esas transacciones y ese depósito sabe a quién le pertenece cada valor y sabe a quién le tiene que pagar esa rentabilidad y sabe que si yo lo tengo y se lo mando a una persona, sale esa rastreabilidad que permite entonces un mayor dinamismo para poder operar con esos valores, tanto para percibir los dividendos o las rentabilidades o su rendimiento a modo general, como para poder venderlos libremente. Entonces, existen dos tipos a grandes rasgos. Existen dos tipos de valores. Los valores de renta fija los cuales son valores representativos de deuda procedentes del pasivo del emisor cuyo rendimiento no depende de sus resultados financieros, por lo que les representan una obligación de restituir el capital invertido más un rendimiento predeterminado en los términos y condiciones señalados en el respectivo valor. en palabras en palabras llanas. Es una especie de préstamo donde yo como inversionista aporto mi capital y la empresa que recibe ese dinero pues se compromete en condiciones preestablecidas a restituirme los intereses que se generen de ese valor así como al final con un momento específico el capital invertido. Los valores de renta fija son los valores que más abundan en el mercado de valores dominicano y son instrumentos bastante sencillos. Quizás pueda sonar un poquito complicado pero créanme que no. Créanme que son muy fáciles de entender y son seguros ya que le permiten al inversionista saber cuánto va a recibir y cuándo lo va a recibir. Sin embargo tenemos los valores de renta variable. Esos valores de renta variable son valores que otorgan a sus titulares derechos o partes alícuotas de participación sobre el patrimonio del emisor a prorata de la inversión. Sé que esa partecita suena un poquito complicado ahora a la detalle. Siendo el rendimiento variable en forma de ganancias de capital o distribuciones periódicas de dividendo según la política de dividendo establecida. Es bien sencillo. Valores de renta variable tenemos acciones por así decirlo tenemos valores de fideicomisos valores titularizados que son otros instrumentos menos comunes pero que igual existen y la rentabilidad que yo voy a recibir será en base a los beneficios que tenga ese patrimonio usamos la palabra patrimonio patrimonio del emisor porque no siempre será una compañía quien emita un valor de renta variable puede ser como les estuve indicando anteriormente un fideicomiso puede ser también un patrimonio separado por un proceso de titularización pero lo que más conocemos aunque en el mercado dominicano quizás no es lo común son las acciones básicamente las acciones son los instrumentos de renta variable que todo el mundo conoce y es bien sencillo si la empresa obtiene beneficios yo recibiré un beneficio a prorata vamos a decir vamos a cambiar la palabra prorata por la palabra proporcional a la inversión que yo reciba entonces así básicamente es como funcionan los valores de renta fija en términos muy llanos lo importante es que ya sabemos que son los valores los valores es lo que los inversionistas van a adquirir es lo que sustenta ese aporte que hace el inversionista para el emisor ahora como el emisor empaqueta y ofrece esos valores bueno eso sea bueno disculpen aquí estaba aquí estaba hablando de los instrumentos que tenemos disponible y los empaqueta y los ofrece a través de los el instrumento financiero que entienda más viable estos son los instrumentos financieros más comunes en el mercado de valores dominicano tenemos los bonos corporativos también tenemos los bonos soberanos que son los bonos emitidos por entidades gubernamentales o que está respaldado por el gobierno dominicano los bonos corporativos que son emitidos por aquellos emisores que son sociedades comerciales bonos de deuda subordinadas notas de renta fija lentas de banco central y certificado de banco central que estos son instrumentos de renta fija tenemos también cuotas de participación de fondos de inversión valores de fideicomiso de oferta pública y valores titularizados que esto dependiendo del proceso pueden o pueden no ser pueden ser valores de renta fija como pueden ser valores de renta variable pero no entraremos por cuestiones de tiempo no entraremos muy en detalle en estos aspectos lo bueno es que sepan que existe una diversidad de instrumentos financieros y entonces esos instrumentos financieros se empaquetan por decirlo de alguna manera y se ofrecen al público se ofrecen a los inversionistas y como se hace eso a través de la oferta pública de valores la oferta pública de valores es todo ofrecimiento directo o indirecto realizado por cualquier persona al público en general a sectores o grupos específicos de este a través de cualquier medio de comunicación o difusión para que suscriban adquieran enajenen o negocien individualmente un número indeterminado de valores los requisitos para la autorización de una oferta pública serán establecidos reglamentariamente por el tipo de instrumento de emisor actualmente existe reglamento de oferta pública que regula todos los pormenores de cómo debe realizarse una oferta pública son detalles un poquito más técnicos lo cuales no abarcaré ahora mismo pero lo importante es esto el emisor decide necesito esos 500 millones de pesos para construir mi fábrica voy a emitir 500 mil valores esos 500 mil valores entonces los empaqueto una oferta pública de valores la superintendencia del mercado de valores me la autoriza y entonces yo lo lanzo al mercado y ahí los inversionistas empiezan me interesa lo compro lo compré lo vendí y empieza toda esa dinámica lo interesante de este proceso es que es comprender que es en este proceso donde el emisor adquiere los fondos que está buscando a través del mercado de valores aquí no voy a entrar mucho en detalles porque pudiera ser un poquito complicado pero quisiera que se lleven esta noción de que este proceso que le estaba diciendo se divide en dos en ese momento en el que el emisor recibe los fondos se trata del mercado primario que es donde ocurre la colocación suscripción o venta de los títulos de valores emitidos por primera vez donde el emisor recibe el producto o dinero de los valores vendidos con el objetivo de financiar sus actividades operativas esta grafiquita nos ayuda mucho a entender cómo funciona la operación sé que por aquí conversamos rápidamente de qué son los emisores diferenciados y no hemos hablado de los inversionistas institucionales o pequeños inversionistas pero es importante ver que el emisor a través de un puesto de bolsa emite la oferta realiza coloca la oferta pública de valores y el puesto de bolsa es quien se encarga entonces de realizar ese mercado primario una parte importante es que en el mercado primario dependiendo de la naturaleza de la oferta pública pueden participar distintas personas pueden participar inversionistas institucionales o pequeños inversionistas así como los intermediarios de valores que son los puestos de bolsa pero nosotros los inversionistas comunes no tenemos la posibilidad de participar en ese mercado primario eso significa que no podemos participar en inversión no al revés eso es lo que hemos estado hablando durante todo el proceso de que nosotros si podemos hacerlo pero en que momento podemos hacerlo en el mercado secundario entonces para un mayor entendimiento ya en ese mercado primario ya nos podemos olvidar del emisor el emisor recibió sus fondos ellos si tienen un montón de obligaciones que cumplen frente a la superintendencia del mercado de valores y frente a sus inversionistas esas obligaciones de pago esas obligaciones de información periódica entre muchas otras informaciones entonces se cierra ese mercado primario y estamos en el mercado secundario que es donde ocurre la negociación libremente de compra y venta de valores que fueron emitidos en el mercado primario las negociaciones se llevan a cabo a través del mercado OTC que es ese mercado que vemos en las películas que es a través de programas de computadoras y cosas así no crean que ustedes van a tener que entrar a un software o algo para realizar sus compras no para eso tenemos los intermediarios de valores que más adelante le abundo un poquito sobre eso pero lo importante saber es en qué momento nosotros como inversionistas entramos al mercado de valores si es en este mercado secundario entonces ya con esas nociones entiendo que es viable ya o sea que podemos afirmar que entendemos el mercado de valores y una grafiquito un poquito más detallada que la anterior es este mercado este otro mercado donde vemos como el emisor trae sus productos o trae sus necesidades y se la lleva a la bolsa de valores a la sociedad administradora de mecanismos centralizados de negociación quien se encarga entonces de establecer de no organizar el mercado en sí sino de disponer de esos valores para la negociación de los inversionistas entonces tenemos los puestos de bolsas que serían los vendedores los puestos de bolsas si es a través de la bolsa de valores y si no es a través de la bolsa de valores pues serían agentes de valores o también un puesto de bolsa eso lo veremos con más detalle adelante también pero aquí vemos cómo tenemos todos los valores el inversionista viene y dice quiero un valor con esas características y el corredor de valores que es el representante del puesto de bolsa entonces me dicen te recomiendo este te recomiendo aquel y el inversionista decide entiendo que ya tenemos una noción un poquito clara de qué es el mercado de valores entonces vamos a ver quiénes participan en este mercado y en este mercado participan muchas personas intenté ponérselo de la manera más sencilla posible pero ciertamente el mercado de valores es algo sofisticado porque bueno si estamos tratando con los recursos económicos de los inversionistas que muchas veces son sus ahorros a veces de toda la vida o simplemente los ahorros que tenga esa persona pues hay que ser bien cuidadosos con todo el proceso entonces rápidamente vamos a ver cuáles son esos participantes que tenemos los emisores que ya hemos hablado son personas que se tienen que registrar en la superintendencia para ser emisores y luego de autorizados todos esos participantes tienen que pedir la autorización previa a la superintendencia de valores y luego que son autorizados entonces pueden incursionar en el mercado de valores para la función que solicitaron vamos a detallar rápidamente cada una de estas funciones los emisores las personas que buscan los fondos que buscan financiarse a través del mercado de valores el dinero de los inversionistas los emisores diferenciados son aquellos que entonces son esos emisores que buscan los fondos de los inversionistas pero que son parte del gobierno central de la república dominicana o entidades gubernamentales el banco central es uno de los mayores emisores diferenciados tenemos el ministerio de hacienda pero así como cualquier otra institución del estado que decida financiar sus proyectos a través de este mercado pues sería considerado como un emisor diferenciado que tiene unas características distintas a los emisores principalmente que no se tienen que registrar previamente en la en la en el en el registro del mercado de valores tenemos la sociedad administradora de mecanismos centralizados de negociación y sistemas de registro no se complique mucho básicamente estas son las bolsas de valores estas son las sociedades que se encargan de esos softwares de esos programas de esos mecanismos a través de los cuales se negocian libremente esas los valores de oferta pública tenemos los depósitos centralizados de valores que son donde se desmaterializa esos valores como le informé anteriormente no es que tengo este valor y este es mi valor y yo lo quiero vender y lo vendo no o sea funciona así pero no tengo esa necesidad de hacerlo físicamente simplemente a través de los puestos de bolsa yo solicito y apruebo esa transacción y se registra y se va registrando entonces entre la sociedad entre las bolsas de valores y los depósitos centralizados de valores van haciendo todas las negociaciones y los puestos de bolsas perdón van haciendo todos esos procesos donde queda la rastrabilidad y al final el emisor le paga a los participantes y esos participantes son los que se encargan de proceder con la distribución de los intereses o de los dividendos a los inversionistas tenedores del valor al momento de pagar esos intereses los intermediarios de valores que son o los agentes de valores cuando no están adscritos a un puesto de bolsa a un puesto de bolsa o perdón a la bolsa de valores o los puestos de bolsa cuando si están adscritos a una bolsa de valores estos intermediarios de valores son como vimos en la imagen anterior quienes se encargan de atender al inversionista y de ejecutar las órdenes que ellos piden no es que yo voy a ir a donde el emisor y le voy a decir me interesa ese bono que tú estás ofreciendo ese valor de renta fija que estás ofreciendo no yo voy a donde un intermediario de valor y ellos nos asisten nos dicen completa estos requisitos que la superintendencia requiere para la protección del inversionista y vamos a ofrecerte el valor que buscas este es el portafolio que te interesa que quieres y ya el inversionista decide a través del puesto de bolsa entonces se realiza o del agente de valores se realiza toda esa toda esa gestión de compra de operatividad que debe de realizar el inversionista para adquirir su valor y todo el proceso en el mercado de valores tenemos las sociedades administradoras de fondos de inversión que son aquellas que administran fondos de inversión los fondos de inversión son un patrimonio autónomo que emiten valores como vimos anteriormente de renta fija o de renta variable y entonces ellos se limitan a administrar esos fondos ya dependiendo de la naturaleza del valor puede entonces negociarse esos valores a través de los intermediarios de valores o directamente con las sociedades administradoras de fondos de inversión pero eso ya son asuntos un poquito más técnicos que el tiempo no nos permite abarcar tenemos las fiduciarias de oferta pública y las sociedades titularizadoras son otros tipos de patrimonios autónomos que se encargan de empaquetar bienes se transfieren bienes a un patrimonio separado del emisor o de quien persigue los fondos más que el emisor de quien está buscando los fondos y ellos entonces administran todo ese proceso de de los bienes del financiamiento y de todo eso y de emitir los valores y entonces los inversionistas a través de los intermediarios de valores pueden adquirir esos valores que ofrecen las fiduciarias y las titularizadoras tenemos las proveedoras de precios que como indican su nombre son entidades que se dedican a sistemáticamente o metodológicamente es la palabra exacta de determinar los precios de instrumentos y de valores perdón de instrumentos y valores y entonces eso le ofrece una mayor transparencia al mercado porque se trata de una sociedad distinta al emisor donde dice en base a estos factores el valor de este el precio de este valor sería tanto y entonces el mercado lo puede utilizar como referencia para las negociaciones que se realicen en el día a día las calificadoras de riesgo son otro tipo de participantes que son de los más conocidos son quienes se encargan de evaluar los valores y de otorgarle una calificación en base a las posibilidades de incumplimiento de ellos todos conocemos que si es triple si es doble la A siempre es buena entonces mientras más alto mejor también en algunos casos se usan A más A menos va a depender mucho del sistema a través del cual se califica o la entidad o los registros o el mercado pero lo importante es saber que esas sociedades son las que se encargan de esto tienen también sus metodologías y tienen sus procesos para determinar cuáles son las calificaciones de riesgo y eso permite entonces al inversionista saber cuál es el riesgo que está asumiendo al momento de hacer una inversión toda inversión conlleva un riesgo algunas son muy bajitas como son los los bonos emitidos por emisores diferenciados o valores emitidos por los emisores diferenciados y hay otros que quizás no sean tan tan libres de riesgo como serían digamos que las acciones en el momento en que se emitan acciones o cualquier otro otro valor que pudieran ser emitidos sin embargo dependiendo del instrumento porque no todos los instrumentos son susceptibles de calificación la calificadora indica ese instrumento es de calificación tal o es de calificación menor y entonces es una posibilidad para inversionistas saber con seguridad las probabilidades que tiene de que su inversión pues incurra en algún incumplimiento y que no salga como estaba previsto tenemos los auditores externos que los auditores externos son como todos conocemos a los auditores quienes se encargan de velar porque todo vaya en orden en las informaciones en los procesos que estén desarrollando los participantes del mercado de valores ojo para ser auditor externo no basta con ser simplemente un auditor externo perdón para ser un auditor externo en el mercado de valores no basta simplemente ser un auditor externo tiene también que ser un auditor externo registrado en la superintendencia del mercado de valores para entonces poder ofrecer servicios a los participantes del mercado de valores tenemos tenemos por otro lado por otro lado los asesores de inversión que son aquellos que se encargan de de alguna forma u otra brindar esa asesoría que requieren los inversionistas o participantes del mercado de valores para realizar sus inversiones finalmente tenemos los promotores de inversión que se encargan de promocionar los valores de que son emitidos por los fondos de inversión no necesariamente son participantes que operan directamente en el mercado de valores pero sin lugar a dudas necesitan la autorización de la superintendencia y más importante aún brindan facilidades para los inversionistas al momento de ellos tomar su decisión de inversión continuando entonces con la presentación vemos los emisores de valores que estuvimos conversando anteriormente importante que siempre que sea una entidad gubernamental pues será catalogado como un emisor diferenciado los cuales conlleva unos requisitos técnicos o sea sus emisiones tienen algunas exenciones distintas a los emisores regulares que permiten digamos que un mayor dinamismo al mercado y se le hace más fácil entonces a esos emisores diferenciados obtener el financiamiento los cuales esos valores usualmente tienen un riesgo significativamente menor a los de los emisores que no son diferenciados y por eso se hace esta distinción rápidamente vemos de esos emisores que se encuentran inscritos actualmente en el mercado de valores tenemos un montón a muchos bancos dígase entidades de intermediación financiera pero también tenemos entidades del sector energético también del sector hidrocarburo entre otros factores la bolsa de valores que como les estuve informando anteriormente se encaran de prestar los servicios necesarios para la realización eficaz de transacciones con valores de manera continua y ordenada actualmente contamos con una sociedad administradora de mecanismo centralizado que es la bolsa y mercado de valores de la república dominicana es la entidad que se encuentra registrada lo pueden verificar en el registro del mercado de valores que más adelante límico como acceder y se encarga de esa operatividad del mercado igual se valdón que es el único depósito centralizado de valores que tenemos hasta la fecha que es donde se desmaterializan esos valores y donde podemos verificar dónde está mi inversión confirmar ah mira tengo tanto invertido en estos bonos tengo tanto invertido en estos valores de fideicomiso que permiten ese seguimiento esa transparencia que quizás muchas personas no sabían que contábamos con esas facilidades y decían que si invierten en el mercado de valores yo ni sé dónde va a estar mi dinero quizás años atrás pudiera haber sido así cuando no existía la tecnología pero si le puedo afirmar que la tecnología ha impactado muy provechosamente al mercado de valores y cada día se busca la forma de hacer más dinámico de hacer más práctico el mercado de valores para los inversionistas los intermediarios de valores que aquí quiero entonces empezar a hablar sobre los corredores de valores como le dije los intermediarios de valores son sociedades anónimas constituidas y registradas en la superintendencia del mercado de valores con el único objetivo de intermediar valores de afecta pública entre otras actividades permitidas por la ley del mercado de valores pero no crean que yo voy a ir a un puesto de bolsa y me va a atender no lo sé una máquina no 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 imposible me va a atender una persona física pero esa persona física tiene que ser una persona que tenga conocimientos del mercado de valores acreditados entonces por eso los intermediarios de valores se hacen valer de corredores de valores que son personas físicas que tienen que prepararse mucho tienen que tomar un examen que créanme no 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 es muy sencillo es un poquito complicado hay que estudiar mucho pero esa es la forma de nosotros como superintendencia garantizar que cuando el inversionista vaya a requerir esa asesoría la persona esté preparada para brindarle las informaciones y los conocimientos que éste necesita entonces es importante saber eso entre los puestos de bolsa pues tenemos un montón que lo podemos ver en la en el registro del mercado de valores que ésta no se ve muy bien por el asunto de los colores pero lo pueden buscar en la página de la superintendencia del mercado de valores simb.2.2 donde puede acceder al registro y entonces podemos ver y verificar todas esas todos los participantes inscritos en el mercado de valores vamos entrando a la parte final de esta parla y ya que se nos está acabando el tiempo y es cómo invertir en el mercado de valores ya sabemos cómo funciona simplemente tenemos que saber cómo lo vamos a hacer bien sencillo y ya se lo dije anteriormente pero vamos a repasarlo tenemos que dirigirnos a un puesto de bolsa miembro de la bolsa de valores para que nos permita aperturar una cuenta esta cuenta entonces se apertura ellos el corredor de valores que nos va a atender nos va a brindar toda la asesoría necesaria nos va a indicar qué necesitamos y cómo lo vamos a obtener qué documentos ellos requieren y cómo se lo tenemos que proporcionar y ellos entonces nos aperturan la cuenta es un proceso expedito toma de 3 a 5 días dependiendo del proceso a veces hasta menos dependiendo es bien sencillo mucho más sencillo de lo que las personas creen es simplemente acercarse al puesto de bolsa de su conveniencia el que más le guste el que más le interese y ellos se encargarán de brindarle la asesoría necesaria luego de que tengamos la apertura vamos a tener también que llenar unos formularios que es el know your client conozca a su cliente el perfil del inversionista entre otras cosas que le va a permitir entonces al corredor de valores brindarnos la asesoría necesaria a nuestro perfil porque mis necesidades no son iguales que las de ustedes quizás yo soy una persona menos tolerante al riesgo y ustedes son más tolerantes al riesgo o viceversa entonces el corredor necesita saber eso para poder brindarnos la asesoría del lugar y luego entonces tenemos que aportar el capital porque ciertamente una inversión conlleva esa transferencia de recursos económicos pero lo interesante aquí es que muchas personas dicen no es que yo no tengo dinero suficiente para invertir esto no es correcto desde mil pesos o su equivalente en dólares ya se puede invertir en el mercado de valores obviamente tu rentabilidad y tus ingresos van a depender del monto que hayas invertido pero nada impide que inviertas con mil cinco mil diez mil pesos y el trato que debes recibir por parte del corredor de valores debe ser igual a como si estuvieras invirtiendo un millón de pesos entonces eso quizás es un tabú que se tiene pero olvídense de eso que estoy seguro que tan pronto asistan a un mercado a un puesto de bolsa pues podrán ver esto aquí tomamos el punto del perfil del inversionista donde podremos ver podremos perdón podremos informar al corredor nuestras expectativas el el corredor de valores entonces es quien se va a encargar de ir al al a la bolsa de valores de ir a los a los a los a los mecanismos centralizados de negociación a realizar esas operaciones de compra y venta y como realizan esto lo hacen de una manera sencilla o ellos adquieren instrumentos de inversión de la contraparte del emisor en el mercado primario en el mercado secundario la ponen en su portafolio y te la venden a ti es como que yo como puesto de bolsa decido comprar 10.000 valores de un determinado emisor y la tengo bajo mi portafolio y cuando una persona se me acerca pues se la vendo pero también pueden adquirirlo de otra persona simplemente voy lo compro a otra persona y lo vendo eso se llama intermediación financiera eso es algo muy común no solamente aquí sino en el mercado de valores a nivel global entonces ¿cuáles son las ventajas de invertir en el mercado de valores? bueno definitivamente la rentabilidad es mayor que muchos otros instrumentos que conocemos comúnmente así que es una buena opción cuando tenemos esos fondos que no sabemos qué hacer con ellos podemos diversificar el riesgo de inversión al tener tantos instrumentos tenemos tantos y tantos emisores pues entonces podemos rejugar con todo eso y diversificar nuestro riesgo la información que se tiene en el mercado de valores es increíble todo está transparente lo pueden ver en el registro del mercado de valores que ahora le indico cómo acceder y pueden ver estados financieros hechos relevantes toda esa información que todo inversionista va a necesitar la va a encontrar la liquidez que tienen estas inversiones simplemente vas a un puesto de bolsa y dice necesito mi inversión de vuelta muy probablemente en uno o dos días puedas retornar a esa liquidez puedas recibir de vuelta tus inversiones algunos valores tienen ventajas impositivas dígase que no son susceptibles de impuestos también para los emisores es un acceso alternativo para obtener financiamientos además de lo comúnmente ya conocido y le permite crear nuevas estructuras financieras que se conformen a la estrategia de tesorería del emisor entonces aquí tenemos nuestra página web ese es nuestro superintendente el licenciado Gabriel Castro y lo importante es saber de que aquí va a encontrar todas las informaciones que necesiten y ahí en esa pestaña donde vemos mercado de valores pues vemos el registro del mercado de valores que es una pestaña superfriendly si ustedes entran en 2-3 minutos la van a comprender completamente y podrán encontrar todas las informaciones que requieran de todos los participantes del mercado de valores así como los instrumentos que están activamente en el mercado en el mercado de valores entonces creo que lo hice en tiempo si no lo hice en tiempo pues disculpen si me pasé si tienen alguna pregunta ya nos estarán informando en el momento pero sí sé que ya es momento de ir cediendo el micrófono para acogernos el tiempo que nos otorgó el Banco Central puedes abrir aquí no tengo cámara muy bien muchas gracias Alejandro Lama Morel analista de normas de la dirección de servicios legales de la superintendencia del mercado de valores muchas gracias por esa charla Alejandro no sé si alguien tiene alguna pregunta estamos dispuestos a tomar un par de preguntas antes de cerrar oficialmente esta actividad aquí hay una pregunta que hizo José Pichardo hace un momento ¿por qué nunca empresa local cotiza en la bolsa de valores? sí 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 realmente y podemos ver en el registro del mercado de valores cuáles empresas sí obtienen financiamiento a través del mercado de valores ahora si cuando te refieres a cotizar es ¿por qué no emiten acciones? bueno hay unas situaciones que por equio por y razón esas empresas locales no entienden viable para sus respectivas estrategias cotizar sus acciones cotizar sus participaciones societarias dentro del mercado de valores ya va a depender mucho es una decisión completamente de la empresa sin embargo ellos aunque no emitan acciones hay muchas empresas que sí obtienen el financiamiento a través de bonos y a través de otros instrumentos que estuvimos viendo anteriormente entonces no es que nunca coticen simplemente es que incursionen en el mercado de valores dependiendo de la estrategia que requieren si le podemos informar estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que existan todas las posibilidades de que las empresas puedan incursionar y sigan incursionando en el mercado de valores no sé si por ahí encontremos alguna otra pregunta veo que yo pregunto con qué cantidad y desde qué edad se puede comenzar a invertir qué buena pregunta sobre la cantidad ya lo abarcamos pero sobre la edad y viendo las respuestas en cuanto a su edad desde cualquier edad el hecho de que seamos menores de edad pues si va a representar que tengamos que auxiliarnos de un representante legal nuestros padres o cualquier otra persona que tenga legalmente la posibilidad de representarnos pero tan pronto tengamos los fondos pues se puede incursionar en el mercado de valores por eso le digo acérquense al puesto de bolsa que más le llama la atención que más le interese y podrán ver que incursionar en el mercado de valores es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos y hay muchas posibilidades entonces no hay límites de edad a cualquier edad podemos ser muy jóvenes podemos ser muy viejos podemos tener poco dinero podemos tener mucho dinero siempre podemos incursionar al mercado de valores veo otra pregunta de que Erick Pineda pregunta ¿es posible entrar en el mercado de valores sin la necesidad de un intermediario? para nosotros los inversionistas no sería posible pero para otros inversionistas como son los inversionistas institucionales ellos sí pueden acceder directamente esos inversionistas institucionales pues son aquellos que cumplen con los requisitos muchas veces de ellos son entidades de intermediación financiera o entidades que administran fondos de pensión entonces va a depender mucho de la categoría donde entremos pero nosotros como inversionistas siempre tenemos que ir a través del mercado de los puestos de bolsa una cosa bien José Alejandro ¿cómo? sí decía que gracias a todos por su entusiasta participación hay muchas preguntas y qué bueno que las hay pero lamentablemente o afortunadamente tenemos que seguir con el programa de actividades yo sé que a través de las cuentas de redes sociales de la superintendencia del mercado de valores y del propio banco central pueden seguir tramitando sus inquietudes nos queda entonces agradecer formalmente una vez más a Alejandro Lama Morel de la superintendencia del mercado de valores por la charla conociendo el mercado de valores a todos ustedes les invitamos a que continúen a través de los canales de redes sociales del banco central con el nombre banco central rd para facebook twitter instagram y youtube para seguir viendo y seguir conociendo el programa de actividades que tiene la semana económica y financiera que estaremos hasta el viernes 26 a las 6 de la tarde todos los días de 9 a 6 de la tarde gracias Alejandro y gracias a todos ustedes y les invitamos a que continúen con las actividades de la semana económica un plan